Hola buenas, en este vídeo os traigo unas primeras impresiones de Zolt Out, un juego que ha salido en este caso lo estoy jugando desde Steam, pero lo tenéis en Android o en iOS, es un juego gacha, en realidad el combate es RPG táctico, tengo entendido, pero no oíste demasiado del juego, así que vamos a ver a ver qué tal está. Le di a entrar como invitado, como guest, el reloj dicen que no es demasiado difícil, pero vamos a ver un poco de cobalto, ¿vale? Ha sido lo típico, ¿no? La quemadura inflige daño de fuego, el veneno inflige daño de veneno, vale, bien, cosas muy básicas. Vamos a ver la historia, voy a ver los primeros dos minutos de la historia, y luego el resto las quipeamos todas, no vamos a ver la historia en el vídeo. Quiero ver cómo lo presentan solamente, ¿vale? Empiezan ya en combate directamente. Vale, no tiene voces, eso ya es malo, ¿vale? Tres sin voces, mal. Punto negativo. Tibis punto negativo. Eh, no puedo creer qué es lo que hay aquí. Eh, bueno, la historia no se puede esquipar directamente. Historia triplica. No venimos para la historia, ¿vale? No venimos para ver la historia. En este vídeo. Venimos para ver el gameplay. Vale, nos ha sacado un bicharraco aquí. Parece la nubarak de... De la Lyskin del WoW. Por lo que veo. Con un par de brazos extra. Bueno, de repente tiene un buzz. Eh... Mantén la distancia y ataca. Vale, tienes que arrastrar las cartas del equipo. Que esto sí que más o menos lo sabía, que... Agacha de personajes, pero el equipo se tiene que craftear. Eh... Tienes algo de SP aún. Puedes continuar el ataque. Vale, hagamos el turno, pero... Es el turno de ese personaje, ¿no? Sí, vale. A ver si tenemos que acercarnos. No, no. No tenemos que acercarnos. Bueno, se acerca automáticamente él. Tienes un círculo del margen que puedes moverte, ¿no? ¿Por qué no me deja usar más? O sea, tengo más para usar, ¿no? Me dice que no. Entonces vamos a hacerlo así. Tiene que mover del sitio. Últimamente es muy peligroso, pero el periodo de preparación, pues te puedes... Le puedes cortar. Te puedes mover, que te gasta... Te gasta... Te gasta también mana, ¿no? O la barra esa que tenemos ahí. Confío en el movimiento. Y acabar el turno. Me he atortalado. Ahora nos van a señalar al killer, ahora, ¿no? Que supongo que será... Esta. La pelirroja. Ah, no. Bueno, me dice que... Ataquemos, tal cual. Vamos, turno. Operar también con todo. Vale. Me presenta aquí un ataque azul que le pegaba muchísimo más. Ah, no. La pelirroja no es la killer. La killer es la pelirroja. La pelirroja no tiene nada de killer. Le da un rifle en la espalda. ¿Qué no te enseñan cómo curar? Curar es de débiles, ¿no? Lo típico del principio de muchos juegos, ¿no? Te revientan la cara. Tengo la cara que se ha quedado en la pared. El rey se ha quedado en la cara. Si no, el rey se ha quedado en la pared. Eso es lo que nos queda en la cara, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A ver, que nos expliquen algo más. Quiero ver también cómo va el tema de hacer las armas, el tema del gacha. Y esto ya se puede skipear, me imagino la parte de... Skipe. O sea, esto es historia que no queremos ver ahora. Queremos ver gameplay, ¿vale? A ver, aquí enséñanos el juego. Vale. ¿Cuál es el nombre de tu tienda de armas? Entra un nombre de tienda de armas. Sí. Nombre creativo. Nombre creativo, vamos. Entra en una stage. Me recuerda un poco, si va de una tienda de armas, me recuerda un poco, ¿cómo se llama? Veo un juego en Steam. Que llevabas a una niña, que venía una hada también, que te vendían un... Que llevabas a una tienda y tenías que ir consiguiendo en unas dungeons cosas y vendiéndolas en la tienda. Crasteando cosas también. Para salir de la deuda que tenías. Vale. Pero bueno, es un juego que tiene ya sus años ese. Hay varios juegos así en Steam. Vale, aquí solamente tenemos... Bueno, no sé. Una de las categorías espadas, pues básicamente te acercas. Y la categoría tomos, que curan. Pueden supports, dispelan de buffos y aplican buffos. Vale. Eso es lo que tenemos ahora. Toma, tírale espadas a la cara. El pordón de velocidad tiene que estar por algún lado. Le da dos. Bueno, lo tenemos todavía, el pordón de velocidad. Tanto que se mueve un poco lento, pero... Vale, acabamos de uno, pero lo tenemos más. ¿Tú puedes pegar de alguna forma? Sí, también puedes pegar. Se queda a ocho de vida. Perfecto. Vale, está aquí el... Tienen por tres de velocidad, vale. Tenemos ahí una espada azul. Que como... Esto igual es que tienes que cargarla esa espada. Pero bueno, no hacía falta tirarlo. Siempre de momento el combate. Que no mueran personajes y completa en 70 tics. Tics supongo que es cada vez que tiras una carta es un tic. Cosas que esto sean para los summon, supongo. O para craftear. Ese personaje solo falta decir bokeón da bokeh en sí. Vale. Sí. Aquí has... Esto es el gacha, ¿no? Ahora. Recrutar. Aquí tenemos... Charter Gashapon. Gashapon. Bueno. Más claro. Agua, ¿vale? Vale, te obligan a tirar aquí. Imagino que este es un garantizado, ¿no? No, no es un garantizado. Es un R. Es súper rancio. Vale, garantizado igual te lo dan un poco más para adelante. Vale, el Team Setup es este de aquí, ¿no? Es como si... Bueno, nos obligan a seguir haciendo cosas. Aquí tenemos el Charter Lodge. Podemos dos. Bueno, esta no la han dado y vale. La Lorna esta no la han dado también. Vale. Seguimos. Nuestra la presentación, pese a ser chivis, no está mal. Vale, la presentación. Pese a ser chivis no está mal. Categoría 1. Estos son los magos que hacen agua, ¿eh? Requieren enchanting. Pueden ser casteados en el siguiente turno, pero ignoran el terreno. Vale. Gastaron un montón de... Vale, han pasado turno ellos. Nos están casteando, ¿no? Ellos también, ¿no? Dasta, wait. Dasta, wait. Dasta, wait. Nos movemos. Y le metemos otra vez. Imagino que esta... Este no necesita el rango o no, ¿eh? Ah, no, se queman solamente con el tic de daño. Vale, muy simple. Me van explicando los distintos tipos de arma que hay. Era otra maga, eso también. Las Firm weapons ahora están disponibles en la Furnace. Bueno, ahora nos explicarán cómo va lo de la Forja, supongo. En la historia no te lo explican, te lo explican luego en un menú aparte, ¿no? Si queréis verla, pues la veis. Vale. Función de imponible. De Forja. Tenemos un correo ahí también. No sé si no sean las recompensas de perregistro, de lanzamiento, lo que sea. ¿Cómo quieren llamarle aquí? Main para volver. Ah, no. No era ahí para volver. Salimos de aquí. Vale, ya nos han dejado libres. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos. Personajes de SR, que sería segundo nivel, ¿no? Esto que es una caja de cartón. Que no sé qué es. Y materiales varios. Estos son los Fumons, creo. Vamos a ver si esos Fumons los puedes tirar. Eso creo que era un ticket de personaje, o no era un ticket de personaje. Creo que sí, era un ticket de personaje. Este de aquí de evento. Bueno, da lo mismo, ¿no? Pero imagino que este es solamente de clérigos. Este es el de genérico, que no tenéis que tirar nunca. A nosotros regalamos un ticket específico. Y el de armas, que nos han dado 20. A ver qué pasa aquí, ¿no? Vale, R. A Wagenin, que tienen dupe los personajes. Un SR. Un R. Así no brilla nada el papelito. A veces que tengan fake out. Otro SR. Un R. Y R. Vale, básicamente no ha salido nada. No se ha venido nada de aquí, ¿vale? Y eso de aquí creo que es el Pity, que tengo entendido que es como el del guardiantal. Es el Pity, ¿vale? O sea, puedes acumularlo y puedes escanear. Esto sería el Login, que te dan al Diasit y te dan un personaje. Y este es el del mes. Vamos a ver cómo va el gacha de armas, que luego... Deja de abrir cosas. Ojo, déjame hacer mis cosas. Cuando empiezan así. Vale, tiramos aquí esto. Vale. En rarezas, no sé cómo serán las rarezas. Pero Flawless como moradito. Igual la tercera rareza era el moradito, ¿no? El azul está bien, ¿no? Mira, aquí ha salido otro Flawless. No sé si hay una rareza por encima de esa. Sí. Sí que hay una rareza por encima, que sería esta. No, el Flawless no. O sea, es azul, morado o dorado, ¿no? Bueno, no está mal. Parece que sí que el que más brilla es este. Vamos a tirar otro. Ya que lo tenemos, ¿no? Otro morado. Otro morado más. Otro morado. Otro morado. Y full morados. Vale. Vamos a ver ahora el tema de la porja, que es lo que nos han desbloqueado hace un momento. Salimos de aquí. Eh, weapon. ¿Dónde tenemos que venir? Forja. De armas. Este es el lugar para forjar armas. Clicamos aquí. Seleccionar el arma que quieras forjar. Puedes casterme una espada de hierro. O en los materiales. Esto es lo que se consiguen en las pantallas. Y tratar un tiempo. Un forjar serán dos segundos en ese caso. Así que pues no tardará mucho. Así que puedes ponerte... Puedes conseguir más cartas de estas, ¿no? Para usar en los personajes. Pero bueno, explican cómo equiparnos las cartas. Gana experiencia la forja. Cuando sube de level la forja, puedes craftear más armas. Puedes hacer arma en batalla. Equipa tus equipos con la espada. Vamos a ver cómo se equipan los personajes con las diferentes armas. Edit Weapons, ¿no? No, Edit Weapons aquí abajo también. Seleccionar la nueva espada. Sí, tenemos aquí un montón de espadas, pero... Voy a equipar esa en concreto. Que tiene más que todas las que tenía. Intenta usar la espada. Bueno, puedo equipar... ¿Tienes una de las que tengo que equipar? No, no. Tengo que meterlas a mano. Metemos esta... No sé por qué tiene menos, ¿no? Pero la cantidad de... Yo las meto todas. Imagino que serán mejores... Son distintas. Porque cada una tiene un coste de manada distinto. Pero en alguna cosa... Sí, más o menos, ¿no? Igual... Nada, ya tengo alguna de tres. Sabe. Vale. Pero esta pues tiene todas las espadas equipadas. Y bueno, ya más o menos hemos visto un poco la base del juego. El juego pues está bien. Si queréis probarlo, lo tenéis tanto en Android, como en iOS, como en Steam, como dicho al principio. Pero hasta aquí se va a ser el vídeo de primeras impresiones del juego. Básico. De cómo funciona el juego. No sé si subiré más vídeos del juego o no, pero quizás. Quién sabe. Así que hasta aquí veis este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle a like al vídeo. Suscribíos al canal si queréis ver más vídeos de este otro juego gacha. Y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi canal secundario donde subo todos los directos de Twitch a YouTube. Así que hasta aquí este vídeo. No me prosigo vídeo. Chao. Chao. Chao.